hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chiquen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión vamos a los les comparto así súper rapidísimo el videíto de las ofertas de contraportada de los catálogos y pues hoy les traigo lo que viene siendo la que corresponde a la campaña número 5 del catálogo de arabe la en el cual es el lanzamiento de esta fragancia sweet bomb que es una fragancia para dama que contiene 50 mililitros pero pues vamos a ver lo que es ya la contraportada y pues en la contraportada nos aparece este jueguito que se llama colors es un set de tres contenedores y pues el más grande es de 2.8 litros de capacidad después nos encontramos con el de 1.4 litros y el más pequeño que es de 350 mililitros su precio regular hermosuras es de 120 pesos pero lo podemos adquirir en un precio especial de 80 pesos este producto si viene así en promoción sin tener que adquirir algún otro producto de el catálogo ya que comúnmente nos encontramos en la parte de aquí de la contraportada algunos sets o contenedores o algún producto en oferta pero que te marca ahí con que lo puedes adquirir siempre y cuando compres un producto de tal página a tal página o del todo el catálogo no en esta ocasión podemos adquirirlo así libremente en tan solo 80 pesos estos no tienen tapa rosca son de abre fácil y pues como pueden apreciar el de mayor tamaño viene en un color rosa el de mediano tamaño es de color morado y el pequeño es de un color verde manzana estos contenedores nos menciona que son aptos para usarlos tanto en el refrigerador como en el horno de microondas y además de que están libres de los componentes tóxicos que tienen los plásticos entonces pues podemos usarlos con mucha seguridad de que no no son tóxicos y no vamos a perjudicar la salud de ninguno de nuestra familia ni de nosotros mismos y pues este no les sabría decir hermosuras si se los recomiendo o no porque yo no he comprado este jueguito de contenedores quizás aproveche la oportunidad ustedes déjenme saber en los comentarios si ya lo han adquirido si lo recomiendan o no lo recomiendan qué tal les ha salido porque el material si se ve un poquito delgado pero se ve así como delgado flexible no sé aquí nos dicen nuevos pero muchos productos a veces hermosuras que vienen con esa leyenda y ya los habían metido en en campaña súper atrás y los vuelven a retomar pero pues déjenme ustedes saber en los comentarios qué opinan pues ya les estaré compartiendo más productos ofertas y demás de los catálogos y pues esto sería todo hermosuras fue un vídeo bastante corto nos vemos hasta la próxima pero no olviden pasar en la cajita de información checarlo el link de los vídeos que les estaré compartiendo y pues ahora sí me despido bye bye